saludos amigos bienvenido a otra aventura del pepino adventure bueno amigos estamos en isla de cabra hoy tenemos una aventura brutal llevo años esperando por esta aventura y al fin se me dio web para leer bueno pronto vamos a entrar al agua así que por fe digo que se nos dio así que gracias a jesmarie por invitar nuestra aventura vamos a estar con el grupo de los search y la aventura es la vuelta al viejo san juan gente vamos a salir de aquí de isla cabra y les voy a enseñar la ruta que vamos a utilizar mira esa es la ruta que vamos a estar utilizando hoy web para leche que te esto vieron que brutal la ruta la ruta va a estar salvaje llena de mucha emoción es extrema así que vamos allá pero miren qué lindo está esto miren qué lindo está esto gente ese que ven ahí es el morro vamos a navegar por el medio por acá vamos a cruzar aquí esta área pasar por frente del costar y todo lo que los cruceros llegar a la laguna del condado y de la laguna cruzamos el perrito y le damos la vuelta por detrás del perro completamente al morro y llegamos aquí nuevamente se oye fácil pero no lo es así que gracias por ver nuestra aventura esto promete mucho así que no te despegues del vídeo web vale bueno ya tenemos la maquinita lista vamos a hacer la travesía en un sexto en nuestro sexto de 8 en calle y estamos súper emocionados y que pronto vamos al agua como se llama el grupo de ustedes como se llama grupito de ustedes de puerto rico y remada downwind estoy haciendo un rebranding a creo pero gracias gracias por dejarnos participar de su actividad y aquí estamos este sí que gracias por ver esto vamos a salir derechito hacia el norte derechito hacia afuera por lo menos un kilómetro no pueden tratar de irse para la izquierda para cortar el camino porque van a terminar en el cambrón en unas locas que hay allá bien feas mira lo que hacemos lo que hacemos es que cuando lleguemos al perro vamos a evaluar la salida la salida ahí es mucho jojola yo recomiendo que el que se sienta inseguro ahí que se vaya con ginserias en la vez porque porque el mar de ahí como era no va a ser mejor y una vez esté en el mar afuera va a ser el tamaño de esto según el escenario de pronóstico de 6,4 o 6 quizás hasta 8 vies quizás 6,7 así que cuando uno mire sus sentados desde un kayak y uno va a notar el mar grande claro no está encima de 10 claro si no es un chichón garrón si saliendo por el perro puede ser que rompa alguna porque si viene muy alta si con el viento se desmorona encima de uno pero no podemos lo podemos resumir te seguimos yo nunca la he hecho de condado lo han hecho si bueno amigos así que estamos con este corillito y vamos a pasarla bien chévere tiene que lindo se ve el morro llegó el momento vamos al agua ya dieron las instrucciones estamos con un grupo pro ellos nos permitieron participar de la actividad así que vamos a seguir las instrucciones y pasarla bien chévere contando con dios y este grupo de amigos así que vamos ya bueno los estamos llevando a los perritos porque la marea está bajando como pueden ver y vamos a llegar hasta la boca de ese canal para poder llegar a donde queremos llegar que es a la bahía así que vamos a ir para abajo esto está bueno gente miren que lindo está el fortíncito ese ahí desde Isla de Cabra gozando con el corillito le damos las gracias a Jean Marie y aquí están que nos motivaron a venir gracias aquí tenemos Jorge también dándole bien duro y vamos al agua gente está chopeadito esto por aquí en el medio del canal una aventura diferente amigos llevámonos tres años esperando por una aventura así gracias a Dios hoy estamos en medio de ella gracias a Dios gracias a Dios y pues bueno estamos haciendo una parada aquí los muchachos de los surfskis se fueron adelante a ver cómo están las olas en la área del perro que le llaman depende como vean las olas allí pero nos dicen si podemos entrar o no esto está bien bonito aquí pero las olas se ven bien estamos hoy nosotros entre medio de los surfskis aprendiendo con ellos bueno gente por ahí vamos ahora es que vamos vamos grabando vamos a entrar por el evento vamos a ver el nombre de papá dios cuide vamos allá vamos ligerito viene sí Dale, vamos Vamos tan legerito, vamos 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.